Muy bien, entonces, dentro de los trastornos de la ADH, les había explicado que existen básicamente dos, la deficiencia, que es la diabetes insípida, y el exceso, que es el síndrome inapropiado de secreción de ADH. Empezamos con la diabetes insípida. Hay que recordar que la diabetes insípida puede ser por falla de la ADH a nivel central, o sea, a nivel hipotalámico o hipoficiario, o nefrogénica, o sea, alteración en el receptor del ADH. Cuando es central, puede ser una alteración a este nivel, como ven acá está hipotálamo, acá están los núcleos paraventriculares, supraópticos, tumores acá común, el cráneo faringioma, cualquier tumor, cualquier tumor que obstruya también el tallo hipoficiario, como ven acá, o que afecte directamente a las células de la neurohipófisis. La renal, en cambio, en la renal, esto está conservado, y lo que falla es el riñón, el túbulo contorneado distal, y falla ya sea todo el riñón, enfermedades del riñón, como amiloidosis, vamos a ver una lista después, o que falle, hay algunas alteraciones en estos receptores del riñón. Entonces, hay ADH, pero no funciona porque el riñón, el túbulo colector, está con alguna enfermedad. Acá tenemos una lista de diabetes insípida central, entonces, como ustedes rápidamente se imaginan, todas las alteraciones están generalmente en la hipófisis o en el hipotálamo. ¿Cuáles, por ejemplo? Acá hay adquiridas y congénitas traumas, cirugía, yo diría que es la principal causa, cirugías de la región hipoficiaria, ¿no? Y ustedes, si recordamos los tumores hipoficiarios, varios de ellos, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y al hacer la cirugía va a haber un daño del tallo y de la hipófisis, ¿no? Y ese daño va a conducir a, este, a diabetes insípida. De hecho, gran parte de los pacientes, casi el 80% de los pacientes que se operan, hacen diabetes insípida. Lo bueno que esa diabetes insípida es temporal, entonces, ¿no? Y con los días, la hipófisis se recupera, la neurohipófisis se recupera y la, este, y quedan con una secuela de diabetes insípida, más o menos, el 10% de los pacientes, ¿no? Hemorragias en esta zona, ¿no? Aneurismas, ¿no? Cualquier tumor, ya lo dijimos, cráneo-faringiomas, meningiomas, germinomas, tumores hipoficiarios propiamente, ¿no? Metástasis, enfermedades de la hipófisis como, enfermedades grandulomatosas de la hipófisis como histiocitosis, sarcoidosis, enfermedades raras, infecciones también que estén en ese nivel, ¿no? Que afecten a la hipófisis, meningitis, encefalitis, a autoinmunes también, hay una enfermedad autoinmunitaria sobre el infundíbulo, o sea, sobre el tallo, ¿no? Obviamente el tallo se, se inflama y no deja pasar a las neuronas, a los axones y causan diabetes insípida, ¿no? Se dan cuenta, todo lo que dañe es azor, ¿no? ¿Cierto? Algunos medicamentos, ¿no? El etanol, que es alcohol, ¿no? ¿Cierto? Puede conducir a esta alteración, ¿no? Algunos venenos de serpientes, otras, hidrocefalia, ¿no? Quistes, supracelares, enfermedades degenerativas, y bueno, también hay un grupo de idiopáticas, ¿no? Que el paciente presenta diabetes insípida y no tiene nada de esto. Idiopáticas, recuerden, es cuando no se sabe, ¿no? Congénitas, malformaciones congénitas, mutaciones en los genes que sintetizan la vasopresina, ¿no? Síndrome de Wolfram, donde va a haber una alteración también de diabetes insípida, ¿no? Y también idiopáticas, ¿no? Acá tenemos una frecuencia de, en niños y en adultos, ¿no? Como ustedes comprenderán, ya deducen, la mayor parte son tumores, ¿no? 30% tumores. En niños hasta el 50% tumores, ¿no? Que estén en esa zona hipotisera y hipotalámica. Traumatismos, 17%. Acá está como todavía idiopáticas, pero en realidad la mayoría de estos son congénitas, en niños como en adultos. Neurocirugía, ¿no? 9%, metástasis, 8%, hemorragias, 6%, ¿no? Otras enfermedades, 16% en niños y 5% en adultos. Nefrogénica, diabetes insípida, nefrogénica. También se dividen adquiridas y congénitas. Adquiridas medicamentos, hay una lista de medicamentos, creo que es más larga, les voy a mostrar ahorita, ¿no? Pero dentro de ellas está el cisplatino, que se usa cáncer en neoplasias, litium. La hipercalcemia y la hipocalemia pueden causar diabetes insípida nefrogénica. Obviamente esto es mientras el paciente tenga hipercalcemia o hipocalemia. Infiltraciones, perdón, enfermedades infiltrativas del riñón, nefrogénica, ¿no? Cierto, sarcoidosis, amiloidosis, mieloma múltiple, síndrome de Sorge, cuando afecta el riñón. Todos son enfermedades que afectan el riñón, infiltran el riñón. Problemas vasculares del riñón. Y dentro de congénitas tenemos también genéticas que alteren el gen, ¿no? El gen del receptor de la vasopresina. Entonces, esto es de nacimiento, obviamente, ¿no? O que alteren el gen de la formación de acuapurina, recuerden a la acuapurina, es el transportador de agua, ¿no? ¿Cierto? Y dentro del cuadro de polidipsia poliuria, ¿no? Que no es diabetes insípida, tenemos otros trastornos que son diagnósticos diferenciales. Estos son diagnósticos diferenciales. Se llama polidipsia primaria, ¿no? Las causas son, este, psicógenas, ¿ya? Pacientes que se llama potomanía, o antes se llamaba, hoy ya no se usa mucho ese término, pero son pacientes que beben, ¿no? Compulsivamente agua, toman bastante agua, ¿no? Y asemejan una diabetes insípida, porque recuerden que la diabetes insípida es una enfermedad donde va a haber poliuria y polidipsia. Entonces, pacientes, incluso que no dicen, o sea, uno le pregunta, ¿usted bebe mucha agua? Dicen, no. ¿Orina mucho? Sí. Más o menos el 20% de los trastornos psiquiátricos cursan con polidipsia primaria psicógena. Y esta otra alteración, que son alteraciones en, también psiquiátricas, en la ingesta de agua, ¿no? O sea, tienen un trastorno y tienen, eh, eh, tienen por alteración beber mucha agua, ¿no? Ya sea, incluso a veces por indicación médica, dicen, el agua es buena, le dicen, ¿no? Y están, y toman muchísima agua. Eh, existe otra diabetes insípida, eh, que se llama la diabetes insípida del embarazo, ¿no? Del embarazo. Esta diabetes insípida se produce porque la, la placenta, ¿no? La placenta, ¿no? La placenta, este, eh, altera el funcionamiento de la ADH, ¿no? Tiene una enzima, la placenta, que consume al ADH, ¿no? Esto ocurre fisiológicamente, ¿no? En algunas personas más que en otras, ¿no? Se llama diabetes insípida del embarazo. En algunas personas se manifiesta más, es una enzima que consume ADH y por tanto el paciente, la embarazada deja de tener ADH, ¿no? O disminuye la proporción de ADH, no deja de tener, sino disminuye y eso provoca una diabetes insípida del embarazo, ¿no? Eso se llama diabetes insípida del embarazo. Acá tenemos algunas causas genéticas de diabetes insípida, tanto central como nefrogénica, ¿no? Ya hemos comentado, la central son alteraciones en los genes, ¿no? Que sintetizan vasopresina, ¿no? Mutación en el gen que produce vasopresina. Se presenta de muy niños, pero se manifiesta, se presenta de hecho al nacimiento, pero se manifiesta en mayores de un año. También puede haber otra alteración, ¿no? También en la síntesis de hormonas vasopresinas, ¿no? A nivel mitocondrialia también, también se manifiesta, esto más tempranamente todavía, antes del año de vida. Y las nefrogénicas que ya dijimos que son mutaciones de los genes del receptor de vasopresina, ¿no? También de nacimiento, antes de la semana el paciente, los niños comienzan a tener poliuria, ¿no? Pojan cada ropa del pañal y se deshidratan, obviamente, ¿no? Cuando hablaba su compañera de las alteraciones de hipernatremia, ¿no? Son provocadas justamente por esta alteración, ¿no? Porque le dan leche al niño, pero orina más de lo que toma, ¿no? Y se deshidrata y comienza a hacer hipernatremia, ¿no? Hipernatremia. Y alteraciones también en el gen, mutación en el gen de las apopurinas, ¿no? Entonces, esto se presenta muy tempranamente. Apenas nace el niño, comienza a hacer poliuria, ¿no? Y si no se detecta, obviamente el niño se deshidrata sin hipernatremia, ¿no? Acá está la lista de medicamentos que les dije, ¿no? Algunos más ya dijimos, las polchicinas nos dijimos, furosemida, de hecho es un mecanismo de acción, gentamicina que se usaba regularmente, es un antibiótico, nicotina, ¿no? Las nicotinas también, o sea, el fumar, rifampicina que se usa en tuberculosis, ¿no? Es una lista larga. Trastornos electrolíticos, ya les dije, ¿no? Este, la hipercalcemia y la hipocalemia son los dos trastornos que pueden conducir a deficiencia de ADH, ¿no? Claro, la hipercalzuria es una manifestación de la hipercalcemia, ¿no? Entonces, acá básicamente son estas cosas. Y los desordres sistémicos que ya dijimos, cualquier enfermedad que malogre el riñón, ambiroidosis, incluso la misma enfermedad renal crónica, ¿no? Síndrome de Fanconi, uropatías obstructivas, ácidos estibular renal, sarcoidosis que afecte al riñón, ¿no? Sorge, ya dijimos, ¿no? Y tumores que afecten al riñón. El riñón se daña, no tiene receptores la de ADH. La fisiopatología ya la explicamos, vamos a recordarla, ¿no? Hay una deficiencia en la producción de ADH. El ADH retiene agua principalmente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una deficiencia de ADH, obviamente vamos a tener aumento de la cantidad de orina, ¿no? Poliuria. Esta orina además va a estar diluida de sodio, va a tener poca cantidad de sodio. Porque lo que aumenta acá, recuerden, las arcopurinas transportan básicamente agua, no transportan sodio. Repito, agua, no transportan sodio. Entonces, acá tenemos una gran cantidad de agua y el sodio está bajo, ¿no? Y pone carriñón. La fisiopatología va a ser la misma, ¿no? Esta disminución, como ven acá, el volumen vascular, ¿no? El volumen vascular se va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Por tanto, el sodio acá se va a concentrar, ¿no? Obviamente por... Entonces, hay un mecanismo que tenemos adicional para controlar el volumen sanguíneo, porque no puede estar así tan bajo, ¿no? ¿Cierto? Estaremos deshidratados porque no habría agua, ¿no? ¿Cierto? Entonces, existe un mecanismo que se llama el sistema... A ver, ¿ustedes pueden participar? ¿Qué mecanismo se activa cuando...? Cuando... Creo que hay algunos que quieren entrar. A ver, jóvenes, pregunta. A ver, si te paso... Esta va a ser su asistencia. Cuando alguien entra en hipovolemia, ¿no? Entramos en hipovolemia cuando hay deshidratación, cuando... Pueden contestar en el chat. Cuando pierden sangre, cuando... Es más, juegan ustedes un partido de básquet o de fútbol, ¿no? Se deshidratan, bajan el volumen. ¿Qué sistema se activa? A ver, contesten, por favor. Nada. Ya, perfecto. Sistema renina angiotensina. Correcto. Entonces, se activa el sistema renina angiotensina. Acá está. Este sistema renina angiotensina, que, como ustedes saben, está en el riñón, ¿no el pulmón, ¿no? Se activa. Y, este... Lo que hace este sistema es... Actúa también sobre el túbulo contorneado distal. Acá está. ¿Cierto? ¿Y qué hace? ¿Qué acción tiene en el túbulo contorneado distal? A ver, participación. ¿Qué hace en el túbulo contorneado distal? A ver, voy a ponerla acá. ¿Qué hace, jóvenes? A ver. Pongo asistencia solo al que conteste. Ya, gracias, Alessandra. Reabsorbe agua. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Sólo agua? Agua. Ya. ¿Pero qué más? Eso lo hace el ADH. Recuerden que si el ADH está bien, ¿ya? Este... También este mecanismo... Recuerden que el ADH se estimula por... Este... Se estimula por hiperosmolaridad y también por disminución de la presión arterial, ¿no? Acá hay hiposmolaridad. Esto, de hecho, estimula el ADH. Pero en la diabetes insípida, pues, no hay ADH, ¿no cierto? No hay ADH. Entonces, se estimula el sistema renina angiotensina. Se estimula también la sed, por si acaso. Esto activa la sed a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces, uno tiende a tomar más agua, ¿no? Eso restablece el volumen, ¿no? Y, este... ¿Cómo se... Y qué hace acá el sistema renina angiotensina? Alessandra me han dicho. Retiene agua y ¿qué más? Creo que está acá. Acá está, ¿no? Fíjense. Se retiene... Bueno, este... La hiperosmolaridad produce sed. Por eso que en la diabetes insípida va a haber poliripsia, ¿no? Esta agua que retiene, vuelve al volumen. Pero hay acá un efecto bien interesante del sistema renina angiotensina 2.0. Retiene, ¿ya han dicho? Agua y... Sodio. Perfecto, ¿ya? Muy bien. Sodio. Retiene sodio y agua. Entonces, este... Esta poliuria que había, se controla, pero la acción de la leche es muy potente, por tanto, siempre predomina la poliuria, ¿no? Y acá retenemos el sodio, ¿no es cierto? Sodio. El sodio, por tanto, se... Se eleva, ¿no? Debería ser un poco elevado acá en la... En la sangre, pero la sed, el agua que tomas, diluye el sodio y el sodio generalmente está normal. Salvo ¿qué? Salvo no tomes agua. Si no tomas agua, como decía también la expositora, en la edad, en los daños extremos, en niños, ¿no? O en pacientes muy ancianos, ¿no? El muy anciano, pues, pierde un poquito el reflejo de la sed, ¿no? ¿Y qué pasaría en el anciano? ¿Qué pasaría en el... ¿Qué pasaría si no tomas agua? O sea, estás con diabetes sensibilidad y no tomas agua, ¿qué pasaría? A ver, conteste con el sodio. ¿Sube o baja? Gracias. Sube, ¿ya? Pongan todos porque voy acá, voy a poner la asistencia de acuerdo a las respuestas, nada más. Porque obviamente está quien participa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sube. Si no toma, pero si toma agua, como generalmente ocurre, el paciente tiene sed, dice, el paciente viene, orino mucho, dice, ¿no es cierto? Tengo mucha sed, tomo mucha agua, ¿no? Y obviamente, generalmente el sodio lo vamos a tener normal, acá está, normal. Poliuria, con polidipsia y sodio probablemente normal. Recuerden esto porque va a ser importante para el diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente con poliuria, ¿no? Polidipsia y además la orina o su... la densidad urinaria es muy baja y si podemos medir la osmolaridad va a estar menos de 300 milios moles. Acá hay algunas diferencias clínicas de la diabetes insípida. Central, central, nefrogénica y para diferenciarla de los bebedores convulsivos de agua o polidipsia primaria, ¿no? Que hemos dicho que es un diagnóstico diferencial. Entonces, generalmente la cantidad de poliuria es muy alta, ¿no? En la central, es mucho más potente. Acá es variable y variable acá. El volumen de orina, ¿no? Es muy alto en las diabetes insípidas reales y puede ser variable en la polidipsia primaria porque obviamente el paciente acá toma agua, ¿no? En exceso. Entonces, el volumen de orina es variable. La nicturia es un dato importante porque obviamente los pacientes que tienen diabetes insípida verdadera, ¿no? Orina de día y de noche. Entonces, en la noche generalmente la... porque la... la deficiencia de ADH hace que el paciente tenga una gran cantidad, un gran volumen urinario y eso ocurre de día y de noche. Entonces, en la noche el paciente también tiene ganas de orinar. Entonces, el paciente dice, doctor, me tengo que despertar, ¿no? A las... bueno, orino tarde, después me despierto dos veces en la noche, ¿no? Porque tengo que orinar. En cambio, el veedor compulsivo de agua o polidipsia primaria no sabe que ocurre eso y no toma mucho en la noche, ya saben. El día toma un montón, pero en la noche no tanto, ¿no? Para que no le moleste. Se dice en la semiología que los... el diabético, el paciente con diabetes insípida central, tiene una predisposición por el agua fría, ¿no? Abundante y además helada, ¿no? Quiero helada, dice. Muy bien. Este... ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, bueno, hay una... este... hay dos formas de hacer el diagnóstico. Perdonen esta lámina, siempre que tigo estas láminas, ¿no? Vamos a agrandar. Este... bueno, este es un recuento histórico del diagnóstico. ¿Cómo se hacía antes, no? Lo pongo porque... se deshidrataba al paciente, ¿no? Desde este año. Después se optó por darle una infusión, o sea, causarle hiperosmolaridad al paciente. ¿Cómo le causó hiperosmolaridad? Le paso una infusión de cloruro de sodio a un alto porcentaje, ¿no? Al 5% en este caso. Entonces, estas pruebas se han ido haciendo desde 1963, 70, ¿no? Acá todavía hay una lista larga. Los últimos años han utilizado esta, o sea, se seguía utilizando la de infundir una solución hiperdatrémica, hiperosmolar, ¿no? Al 5%, ¿no? Bueno. Después, bueno, en el año 1992, como vamos a ver, se utilizó bastante ya la tomografía o la resonancia para hacer el diagnóstico. Y en los últimos años se utiliza esta, que es el test de deprivación o test de deshidratación. Eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene poliuria polidipsia, que es el síntoma por el cual sospechamos esta enfermedad? Primero hay que descartar otras causas. La más común de ellas, diabetes. Si un paciente viene con poliuria polidipsia, lo primero que habría que pensar es diabetes, ¿no? De hecho. Entonces, para hacer diagnóstico de diabetes, ya saben hacer el diagnóstico, ¿no? Se le mide, pues, la glucosa, ¿no? Si está muy alta, entonces decimos, ah, la causa de la polidipsia es diabetes, ¿no? Y ahí dejamos de hacer todo esto. Se sospecha de diabetes insípida cuando, cuando la glucosa acá sale normal, ¿no? Sale normal. Entonces, lo que hacemos es medir la osmolaridad urinaria, ¿no? Si está más de 300, ¿no? Hay que buscar otras causas, otras causas. Dentro de ellas, este, polidipsia primaria, ¿no? Bebedores convulsivos de agua. Si está baja la osmolaridad, menos de 300, entonces se recomienda medir el sodio. ¿El sodio cómo debería estar? Normal o alto para sospechar de diabetes insípida. Si está muy bajo el sodio, hay que buscar otras causas. ¿No? En muchos lugares no se mide la osmolaridad urinaria. Entonces, utilizamos en nuestro medio alguna prueba muy sencilla, que es la densidad urinaria. ¿No? La densidad urinaria actualmente se mide con una tirita, ¿no? Dentro del examen de orina hay una tirita que te da cetonas, este, ¿no? Y varios parámetros. Dentro de ellos está la densidad urinaria. Antes había un pequeño aparato que, un pequeño equipo, muy sencillo, que medía la densidad, ¿no? Casi ya no se utiliza. Ahora se utiliza solamente, este, las tiras, ¿no? Podríamos utilizarlos, es que no tenemos. Lo malo que esta tira es, este valor es cualitativo, o sea, no es exacto. En cambio, la osmolaridad sí deberíamos medirla, menos de 300 milenoles, entonces es más exacto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si vamos por este camino, por esta ruta, ¿no? Este, que tiene poliripsia, tiene osmolaridad urinaria baja, ¿no? Y tiene el sodio normal o elevado, entonces acá sí sospechamos diabetes insípida. Hemos dicho que el test que se hace actualmente es el test de deprivación de agua, ¿no? Se llama también test de Miller, ¿no? Es bastante antiguo, se utiliza. Se hace en pacientes hospitalizados, o sea, se debe hospitalizar al paciente, o por lo menos, bueno, si no está hospitalizado, por lo menos debe estar en un hospital, ¿no? Y debe, por lo menos durante toda la mañana, ¿no? A veces solemos citar al paciente en la mañana y le hacemos el test durante toda la mañana, ¿no? ¿En qué consiste? En privarlo de agua, ¿no? ¿Recuerdan esta alteración, ¿cierto? Justo para eso era fisio, esto, ¿no? Entonces, lo que el paciente con diabetes insípida tiene bastante sed, o sea, sed. Lo que hacemos es privarlo de agua, entonces ya se imaginan qué puede pasar, ¿no? El sodio va a subir y la poliuria cambiará, no cambia, ¿no? En eso consiste entonces, volvemos. Entonces, este, se pesa al paciente porque a veces pierde tanto líquido que incluso bajan de peso, ¿no? Se mide la osmolaridad urinaria y el volumen de la orina, ¿no? Inicialmente, y luego cada hora, ¿no? Se vuelve a pesar al paciente y otra vez se mide la osmolaridad urinaria y el volumen de la orina cada hora, ¿cierto? Se suspende el procedimiento cuando el paciente pierde más o menos más de 2% del peso porque puede deshidratarse mucho y puede ponerse mal, por eso se hace hospitalizado o en un centro hospitalario, ¿no? O cuando se han hecho ya tres muestras consecutivas con una osmolaridad, ¿no? Menor de 10% entre ellas, ¿no? Está bajando la osmolaridad, ¿no? Y luego se da desmopresina, vamos a ver para qué. Entonces, acá tenemos el test de interpretación, del test de desfriación de agua, hemos dicho, medimos la osmolaridad, ¿no? Que supuestamente está menos de 300, ¿no es cierto? Medimos el sodio y medimos el volumen urinario. Si el paciente no tiene diabetes insidida, o sea, la respuesta normal, ¿no? Cuando ustedes, si ustedes, por ejemplo, se hacen esta prueba, ¿no? Puede durar horas, ¿no es cierto? Estas 2, 3, 4 horas sin tomar nada de agua, ¿no? De hecho que nosotros estamos así, ¿no? Por bastantes horas en el día, ¿no? Entonces, lo normal es que si estás mucho tiempo sin beber agua, tú comienzas a concentrar la orina, ¿no? O sea, la osmolaridad sube. El sodio está normal porque justamente lo que haces es retener agua, ¿no es cierto? Y el volumen urinario disminuye cada hora. Si tú estuvieras mucho tiempo sin tomar agua, tu volumen urinario bajaría. ¿Qué pasa en la diabetes insípida? En cuestión de horas que dura el test, comienza, la osmolaridad no cambia, no cambia. O sea, sigue menos de 300. Sigue en ambos, menos de 300. Y el sodio, como ya hemos dicho, comienza a subir, ¿no? Y el volumen urinario se mantiene igual todas las horas. Cada hora sigue igual. Sigue voluminando 100 ml, ¿no? Y sigue, o 200 ml, y cada hora sigue los 200 ml, ¿no? Entonces, esta prueba confirma que el paciente tiene diabetes insípida. Se suspende, como les dije, cuando pierde menos de 2%, más de 2% del peso, ¿no? Y sigue así, las pruebas, tres pruebas por lo menos. Entonces, dice, ya está confirmado el diagnóstico. A esta prueba se le puede agregar, se le da desmopresina, justo lo que decíamos acá. Dar desmopresina, ¿no? Ya sea endovenoso o intranasal, ¿no? Intranasal, que tiene acción inmediata. Entonces, le damos desmopresina al paciente. Y deducir es fácil, ¿no? Porque si la diabetes es central, o sea, por deficiencia de ADH, al yo dar ADH, o vasopresina, o desmopresina es lo que se utiliza, ¿no? Entonces, todo se normaliza. Porque el paciente era, la causa de la diabetes insípida era de causa central, por falta de ADH, ¿no? Entonces, yo le doy desmopresina, que es un análogo de la vasopresina, y todo se normaliza. O sea, la osmolaridad comienza a subir, ¿no? El sodio se normaliza en la sangre, ¿no? Y el volumen baja, ¿no? En los siguientes controles. Entonces, con esto confirmo, digo, es una diabetes insípida de causa central. Pero si nada de esto se arregla, o sea, no se arregla la osmolaridad, sigue siendo muy baja. El sodio en la sangre sigue siendo alto. Y el volumen igual, entonces digo, la causa no es la falta de ADH, la falla es nefrogénica, ¿no? Así distingo la... Muy bien. Entonces, eso es cuando me sale por acá, ¿no? Cuando la osmolaridad, está el test de deprivación de agua, ¿no? Para el... Este... La orina, menos de 300, ¿no? Entonces, cuando... Este... La alteración, ¿no? Si persiste menos de 300, es diabetes insípida, ¿no es cierto? ¿Cómo distingo central y nefrogénica? Cuando la osmolaridad, ¿no? Se incrementa después de administrar ADH, se incrementa más de 50%, entonces digo, es una diabetes insípida central, completa, ¿no? Y acá pongo, es una diabetes insípida nefrogénica completa, ¿no? Completa. Ahora, ¿qué pasa si la osmolaridad, obviamente, si sale más de 800, ¿no? Cuando hago el test, digo, ah, este es un paciente con poliripsia primaria, ¿no? O sea, que el paciente toma, es un bebedor compulsivo de agua, ¿no? Esto descarto. La osmolaridad aumenta rápidamente, más de 800. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad está entre 300 y 800? ¿No? Entonces, este... Le administro la vasopresina, ¿no? Y si la respuesta es menos de 50%, ¿no? La respuesta a la desmopresina es menos del 50%, entonces esto se llama diabetes insípida incompleta, ¿no? O parcial, ¿no? Parcial. Diabetes insípida parcial. Y lo malo que no voy a saber si es central o nefrogénica. Entonces, para esto, tengo que indagar la historia clínica del paciente, ¿no? Si tiene alguna enfermedad renal, si este paciente, por ejemplo, tiene amiloidosis, entonces, digo que es acá. Si tiene un tumor hipofisiario, digo que es acá, ¿no? Esto ya depende de la clínica, ¿no? Obviamente, tengo que hacer imágenes. Si encuentro un problema en la hipófisis, diré, ah, es una diabetes insípida parcial central, ¿no? Entonces, ya depende de las características clínicas del paciente, ¿no? Muy bien. Y todo esto sirve para dar tratamiento, pues, ¿no es cierto? Tratamiento. Últimamente, también se utiliza, para hacer el diagnóstico, medir, medir la vasopresina, ¿no? ¿Qué pasa si mido la vasopresina, la AVP? También, actualmente, se puede medir vasopresina, ¿no? La respuesta normal está acá. Hemos dicho que la vasopresina se estimula por hiperosmolaridad. Entonces, si tenemos una hiperosmolaridad, ¿no? Sanguínea, es plasmática, ¿no? Entonces, obviamente, a más hiperosmolaridad, ¿no es cierto? Más vasopresina, ¿no? Ahora, puedo medir la osmolaridad plasmática y la vasopresina, ¿no? Y si me da osmolaridad plasmática alta, todo esto es de verde, y la vasopresina es baja, es otra forma de saber si el paciente está haciendo diabetes insípico, ¿no? Conviviendo la vasopresina. Esta respuesta es de los veedores compulsivos de agua, ¿no? Veedores compulsivos de agua. Esto es una respuesta a una infusión salina hiperosmolar, hipertónica, al 5%. Le administro la solución al paciente, con eso incremento losmolaridad, ¿no es cierto? Y debe haber una respuesta de la vasopresina elevada. Si no responde, entonces estoy frente a una diabetes insípica. Es otra forma que se puede utilizar para descartar diabetes insípica. Y lo último que se va a utilizar, que no se utiliza todavía, pero se va a utilizar seguramente en los próximos años, es medir la copeptina. La copeptina. La copeptina es un, este, una molécula que participa en la síntesis de vasopresina. Entonces, a estos pacientes también, este, se les puede hacer también por deprivación de agua o por infusión de soluciones hipertónicas y se le mide la copeptina. Obviamente, en el paciente que está normal, la copeptina se eleva, ¿no? A estos valores. Los pacientes que tienen diabetes insípida no elevan la copeptina, ¿no? Con este valor. Entonces, probablemente en futuros años se va a utilizar, en vez de estar haciendo este test de deprivación de agua, ¿no? Que es muy antiguo y que, bueno, es un poquito, no digamos, fastidioso, pero hay que estar, pues, con el paciente toda una mañana, ¿no? Trabajo para el residente de endocrinología generalmente, ¿no? Entonces, este, se puede hacer esta prueba de copeptina, ¿no? La otra, este, que es donde se ha avanzado bastante es las imágenes. Recuerden que la resonancia magnética, ¿no? Nos dibuja claramente a la hipófisis. Acá está la hipófisis, ¿no? Acá claramente, ¿no? Se ve el seno, el seno es escenoidal, ¿no? Acá se ve la hipófisis. Esta es la neurohipófisis, miren cómo se ve claramente. Y acá se ve el tallo, ¿no? Acá, fíjense, este, la neurohipófisis se ve, pero solo parcialmente no se ve. Eso indica, este, probablemente hipofunción, ¿no? Y lo otro que se ve, si se dan cuenta acá, es cómo está engrosado el tallo, ¿no? Engrosado, la diferencia. Acá está el tallo delgadito, acá está. Entonces, este paciente, de hecho, está haciendo diabetes insípida. Es otra forma, ¿no? De saber que la diabetes insípida es central. Si ven un tallo así, engrosado, obviamente, acá hay alguna inflamación que está provocando que los axones, ¿no? Estén dañados o funcionen adecuadamente. Y también se observa cómo la, la, este, hiperdensidad, ¿no? Que debe tener la, la neurohipófisis, ¿no? Baja, ¿no? Entonces, también se puede utilizar, ¿no? Muy bien, el tratamiento, como estamos de tiempo. Muy bien, el tratamiento. Para el tratamiento actualmente disponemos de desmopresina, ¿ya? O sea, la desmopresina, acá está, esta es la vasopresina y esta es la desmopresina, ¿no? Es un péptido, ¿no? Entonces, este es un análogo de vasopresina, ¿no? Hay un pequeño cambio acá en el, en la terminación amina, ¿no? Y se cambia, pero tiene estabilidad, ¿no? Para usarlo farmacológicamente, ¿no? Y este, de hecho, se utiliza farmacológicamente. Este es el tiempo de acción de la desmopresina, ¿no? Es de acuerdo a la, a la dosis. Dosis muy baja, como esta, ¿no? Duran muy poco, ¿no? Seis horas. Dosis más altas, de 60 milímetros, duran más, ¿no? 125 duran más, obviamente, 250, 500, fíjense, dura casi, ¿no? 18 horas, ¿no? Igual utilizamos la dosis, generalmente, de dos a tres veces por día, ¿no? La vía de administración también tiene toda una historia, ¿no? Fíjense, años 1970, se utilizaba antes en gotitas, ¿no? En gotitas, en la nariz se ponía, ¿no? Después apareció, bueno, siempre ha habido la solución, inyectable, ¿no? Desde el año 1977, inyecciones, ¿no? De desmopresina, es un tipo de aceite, un aceite venía, ¿no? Después, la que se usa ahora actualmente tenemos, incluso en el seguro tenemos, nosotros, es la desmopresina por vía en spray, ¿no? Spray nasal, por si acaso, ¿ya? Es un muy inhalador nasal, se coloca, viene con un aditamento para colocar en la nariz, ¿no? Esta es la dosis, 2.5, 5, 10 microgramos, ¿no? Hay también en presentación en tabletas, en pastillas, actualmente, ¿no? Es un, al ser una enfermedad un poco no tan frecuente, es difícil a veces encontrar estos medicamentos, por el seguro no tenemos tabletas, ¿no? Tenemos solución y tenemos en spray nasal. Existe hace algunos años las pastillas, este, son, que se disuelven en la boca, ¿no? Que se disuelven en la boca, ¿no? Son las dosis. Obviamente la diferencia es por la biodisponibilidad, pues, ¿no? Estos van directamente, por ejemplo, al torrente sanguíneo, ¿no? Nasal. En cambio, esta tiene que absorberse, por eso que la concentración tiene que ser mayor, ¿no? Usamos estos medicamentos. Existen otros medicamentos, ¿no? Como este, la carbamazepina, este, que se ha utilizado hace años, de hecho, hasta ahora se sigue utilizando, ¿no? Porque justamente no había esto, ¿no? No se dispone, o en la emergencia a veces uno no dispone de estos medicamentos, ¿no? Entonces, hace muchos años se ha utilizado estos medicamentos para tratar. En algunos casos no se sabe muy bien el mecanismo de acción. Por ejemplo, de carbamazepina no se sabe el mecanismo de acción, pero se sabe que, este, tiene un efecto importante sobre la diabetes insípida, o sea, puedo tratar, ¿no? Es parcial, claro, ¿no? El efecto, pero sí, yo veo pacientes, hasta ahora tengo algún paciente, de hecho, ayer vi un paciente que hace poquito se le doy hipopitarismo y diabetes insípida, y le han dado carbamazepina y el paciente está súper feliz, dice, ya no orino nada, ¿no? Con carbamazepina nada más. Claro, tiene efectos adversos, la somnolencia, ¿no? Pero se le da en la noche, que es donde más molesta la poliuria también, ¿no? Y el paciente está tranquilo. Otro medicamento que se ha utilizado, y de hecho se utiliza todavía, es la hidroclorotiazida, ¿no? Este es un diurético, ¿no? O sea, parece contradictorio, ¿no? Darle un diurético a un paciente con poliuria polidipsia, ¿no? Pero se ha visto que tiene acción sobre la reabsorción de sodio en el asa de Henle, ¿no? Disminuye la reabsorción de sodio, y parece que ese es el mecanismo por el cual, este, tiene acción, este, acción contra la diabetes insípida. O sea, a pesar que es un diurético, ¿no? En la diabetes insípida funciona para mejorar la poliuria, es contradictorio, pero sí se utiliza y de hecho se sabe. Esta es una propuesta, no se sabe exactamente el mecanismo, pero parece que disminuye la reabsorción de sodio a nivel del asa de Henle, ¿no? Otro medicamento que se utiliza, se ha utilizado también hace tiempo, es el clofibrato, ¿no? Este es un medicamento que se utiliza para la hipertrigliceridemia, ¿no? El mecanismo de acción no está comprobado, pero se ha visto que tiene efectos, ¿no? También se ha utilizado. Después del clofibrato se ha utilizado más el genfibrocilo, ¿no? Que también lo utilizamos, es un medicamento para trabajar los triglicéridos. Y hay otro medicamento que ya no hay lamentablemente, ¿no? Que es la clorpropamida. ¿Saben qué es este medicamento, alguien? A ver, participación masiva. ¿Saben qué es la clorpropamida? Alguien, dos puntos para el que sepa al próximo examen. Clorpropamida, nadie lo sabe. Era el famoso diavinés, no sé si, bueno, son pues ya, son casi milenios, ¿no? Bueno, casi. Este, era el famoso diavinés. Es un medicamento, ¿no? Recuerdan a la glibenclamida, sulfonilurias, exacto, sulfonilurias. Recuerden a la glibenclamida que se usa en diabetes, ¿no? Ahora pues hay glibenclamida, este, glipicida, ¿no es cierto? Varios pares de sulfonilurias, ¿no? Y este medicamento, este, pero solo este, el resto de sulfonilurias no tiene acción, ¿no? Yo tengo una historia bien graciosa de este medicamento, les voy a contar. Este es el famoso diavinés, ¿no? Lo que se ha visto es que tiene acción sobre el receptor del, o sea, hace las veces de ADH, ¿ya? Actúa sobre el receptor B2, el receptor del tublo contorneado. No comparte esta acción con los demás antidiabéticos, ¿no? O sea, es propio de este medicamento, ¿no? Y este medicamento se, era el diavinés y se ha retirado, ¿no? Porque su acción era muy larga, ¿no? Y los otros medicamentos de la diabetes, como la glibenclamida, glimepirida, sí le han ganado espacio. Ya no hay, ya no existe. Pero yo tengo una historia bien interesante que un paciente, bueno, yo lo veo y me dice, me cuenta la historia, ¿ya? La historia es que este paciente, este, orinaba mucho, ¿no? O sea, tenía poliuria, polidipsia, ¿no? Entonces, este, fue a la emergencia de un hospital hace muchos años, ¿no? Y creo que le encontraron la glucosa un poquito alta, ¿no? Algo así. Y le dijeron, ah, tienes diabetes, ¿no? Y le dieron, este, diavinés, ¿no? Esta pastilla, claropropamida, ¿no? Y este paciente, bueno, este, se sintió muchísimo mejor, pues, ¿no? O sea, ya no orinaba tanto, ¿no? Y dijo, bueno, tengo diabetes y esta pastilla me controla, ¿no? Y vivió así por muchos años, ¿no? Hasta que yo lo vi, no, hasta que yo lo viera, justo desapareció, pues, el diavinés, ¿no? Diabetes ya no había. Ya no había el diavinés y entonces, este, en la farmacia se fue, pues, denme mi diavinés, ¿no? Y el farmacéutico le dijo, ya no hay, ¿no? Ya no es el producto, ya no, ya no se están fabricando. Pues, denme, pues, un similar, ¿no? Entonces, ¿qué le creen que le dieron? Le dieron, pues, este, clibenclamida, ¿no? Porque dijeron, tengo diabetes, ¿no? Como el diavinés, que era cloprofamida, me iba bien, ¿no? Entonces, denle, pues, un similar, ¿no? Que ese, el similar sería, ¿no? Clibenclamida, ¿no? Y el paciente comenzó a tomar clibenclamida, ¿no? Y obviamente no le hacía efecto, pues, a la poliuria, ¿no? Porque este paciente tenía diabetes insípida, pero él creía que tenía diabetes tipo 2, ¿no? Y entonces, este, eh, tomaba la clibenclamida y obviamente seguía haciendo poliuria, ¿no? Entonces, fue otra vez donde el, donde la farmacia le dijo, este, no, no me hace efecto, ¿no? Fue al médico, creo, ¿no? No recuerdo. Pero bueno. Entonces, le dijo, ah, ya, entonces, si no te hace efecto, agrégale, pues, metformina, ¿no? Entonces, le agregaron al hombre metformina, ¿no? Y, o le aumentaron la dosis de clibenclamida y estaba peor, pues, estaba que se desmayaba, ¿no? Estaba seguramente haciendo hipoglicemia, ¿no? Estaba que se desmayaba. Y le agregaron metformina, ¿no? Y de ahí le dijeron, y, pues, otra vez a la farmacia le dijo, estoy peor, ¿no? Entonces, le dijeron, ve al médico, ¿no? Capaz ya necesitas insulina, ¿no? Entonces, ahí, pues, cuando lo veo, me cuenta toda esta historia y yo me doy cuenta, pues, que no era diabetes tipo 2, ¿no? Era una diabetes insípida. Este, bueno, la historia de este paciente es que ya no lo veo. Bueno, lo veía en la calle, es casi mi amigo. Pero, bueno, entonces, le pasé, pues, obviamente en el hospital, le dije, le conté cuál era la verdad, que no tenía diabetes tipo 2. De hecho, le pedimos la glucosa, estaba normal, ¿no? Y le explicamos esto y el paciente, bueno, le dimos desmopresina, que en el hospital ya teníamos. Y, pues, el paciente estaba súper contento. Y yo le dije, pues, tienes que hacerte una resonancia porque, obviamente, la causa de la diabetes insípida debe ser, pues, tener un tumor en la hipófisis, ¿no? Pero este paciente no quería hacerse, ¿no? Dijo, doctor, si tengo un tumor, moriré con mi tumor. Y no quiso hacerse, hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Bueno, ahora, tiempo que no lo veo, la verdad. No sé qué será de su vida, ¿no? Porque lo veía siempre en la calle, ¿no? Le decía, hoy, ¿cuándo te haces hacer tus resonancias? No, no quería hacerse por temor a que fuera un tumor. Le dije, no, los tumores de ahí son benignos, pero igual no quería hacerse. ¿No? Esa es la historia del paciente que tomaba esta pastilla justamente, le hacía bien. Y creían que era diabetes tipo 2 y le daba un montón de otras pastillas. Muy bien. Este, SIAT. Bueno, SIAT lo dejaremos, ¿ya? El examen iba a ser ya el martes. No sé cómo están de... ¿Los otros grupos acordaron? Clorpromacina. No, no es clorpromacina, por si acaso. Es clorpromamida, ¿ya? Porque hay otro clorpromacina, ¿ya? O sea, tú creo que le vendías y ahí son esta pastilla. Muy bien. El examen, este, la doctora de otro grupo me dijo para el día, para el día, martes 1, ya porque yo pensaba ya el examen, porque, bueno, me falta una clase nada más. Bueno, me falta esto, que pensaba hacerlo en una clase, pero, este, lo íbamos a hacer, no sé, el primero han propuesto, ¿no? Entonces, ¿está bien, jóvenes? El primero de junio. Ya me avisa, pues, la delegación. Disculpe, ¿podría ser el día 4, doctor? Es que aún todavía no terminamos los examen. Ah, ¿cuatro? Este, no sé, han propuesto el primero, ¿ya? Porque yo pensaba que ya la próxima semana, porque, incluso el 28, mejor de una vez, 28 o 29. El grupo B, doctor, todavía me dijeron que iban a terminar el 1. Así no, el 25, me han dicho, que acaba. Ya, bueno, a ver, estaremos pendientes, pues, ya, del examen. Ya, a ver, por mí no hay problema. Ya, pero nosotros seguimos avanzando, por si acaso, ¿ya? Ok, jóvenes. Listo. Entonces, la próxima clase, bueno, terminamos esto y empezamos ya con el próximo capítulo, ¿ya? Cuatro. Ya. A ver, voy a proponer el 4, ¿ya? Si es que, les voy a decir porque tienen exámenes. Gracias, doctor. A ver. Ya jueves. Listo. Este, ya, ok. Entonces, pueden retirarse. Yo voy a registrar la lista. Listo. Listo.